El Cuerpo de Bomberos de Loja, en coordinación con la Policía Nacional, Municipio, Cruz Roja, entre otras instituciones, llevaron a cabo una casa abierta en el Parque Central de la Ciudad, con el fin de informar a la comunidad en general acerca de la prevención o el uso responsable de la pirotecnia. Nosotros iniciamos esta campaña a mediados del mes de diciembre. Fue enfocada justamente para la prevención en los centros educativos con lo más pequeño. Hemos tenido una acogida muy interesante, ahora nos hemos unido con las otras instituciones de seguridad, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Agente de Control Municipal de Tránsito, los señores de Control Civil, Cruz Roja, los señores de riesgo, para concientizar a la ciudadanía de que esta campaña de prevención sin pirotecnia, es muy buena campaña, queremos que toda la ciudadanía pase una feliz Navidad sin estar en una clínica, sin estar en un hospital y con el más pequeñito que sea nuestro. Una pirotecnia con responsabilidad salva vidas. Giovanni Salazar, jefe de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos Roja, manifestó que en días anteriores han podido llegar a diferentes instituciones educativas con esta campaña, brindando información sobre los accidentes que pueden ocasionar la mala manipulación de juegos pirotécnicos, así como también el peligro que corren los animales, en este caso las mascotas. Pueden hacer mutilaciones, asfixia, personas que pierden miembros, quemaduras de tercer grado, entonces todo este tipo de mal uso de la manipulación, de la pirotecnia, produce grandes consecuencias, incluido, ahora estamos haciendo también la campaña para proteger a nuestras mascotas. Nuestras mascotas también son ser amigos sensibles para poder ellos salvar la vida, a veces corren en la calle y pueden producir un accidente de tránsito. Entonces estamos llegando con el mensaje de conciertización para que las mascotas lo pongamos a morir. Es por ello que hacen un llamado a la ciudadanía en general a ser responsables con la manipulación de pirotecnia y en caso que deseen adquirir este tipo de productos, hacerlo únicamente en los lugares autorizados. La pirotecnia no es prohibida, la pirotecnia es permitida pero con responsabilidad. Queremos que nuestros padres, nuestros hermanos, a nuestros niños no los envíen a hacer compra solos porque ellos siempre ven a una pirotecnia y lo que quieren es jugar para manipularla pero tenemos que hacerles a ellos una manera responsable y que viva una feliz Navidad y un venturoso año 2024. Esta casa abierta estuvo dirigida a todo el público. También la Policía Nacional recordó que la venta de pirotecnia a menores de edad es totalmente prohibida. Recuerden que es totalmente prohibida la venta a menores de edad y lugares no autorizados. No olviden negociar con el número de emergencia que es el 911. Recuerden que los juegos pirotécnicos no son juegos de niños, claro que sí. La Policía Nacional, cuidamos por tu seguridad en esta hermosa ciudad de Loja. Paquito Policía le desea un feliz año nuevo. Cuídese, chao.